Buenas tardes. Vamos a dar cuenta del Consejo de Ministros número 14, este es un Consejo de Ministros que hemos efectuado a nivel virtual, significa que por medios de comunicación electrónico hemos llegado a acuerdos con todos los sectores representativos del Consejo de Ministros y tenemos algunos anuncios importantes que hacerles. El primero de ellos hemos informado a todos los miembros del Consejo de Ministros y queremos también difundirlo a través de toda la prensa, que ayer hemos puesto en práctica la interoperabilidad del gobierno electrónico informático, con la puesta en marcha de un programa de formalización de empresas en 72 horas. Esto es una cosa muy significativa, es muy importante y esto es un logro que va a, digamos, a dinamizar las posibilidades de la formación de empresas en el país. A su vez, este sistema de gobierno electrónico nos va a permitir el contacto con los diferentes sectores del país en los diferentes puntos también de las diferentes regiones del país. Entonces, este es un avance muy importante de modernidad del Estado que se ha puesto en marcha a través de préstamos que hemos logrado del Banco Interamericano de Desarrollo y con el apoyo del Banco de la Nación, las notarías, los gobiernos regionales y gobiernos locales. El segundo anuncio es que vamos a realizar un consejo de ministros el día viernes en la ciudad de Cusco. En este consejo de ministros descentralizados se va a hacer el anuncio importante de la creación del nuevo Ministerio de la Inclusión Social. Esto, vuelvo a repetir, se va a llevar a cabo el día viernes de esta semana. El tercer anuncio importante es el decreto de urgencia que pone en marcha este gobierno y en la cual es un plan de acción ante una posibilidad de un mayor deterioro del entorno internacional. Este plan consiste en un monto total de 1.500 millones de soles que, complementado al plan anterior de hace 30 días, representa un total de 1% del Producto Bruto Interno del país. Para poder darles mayores detalles de este plan, que tiene seis aspectos de él por los sectores que cada uno de él representa, voy a dejar a cargo al Ministro de Economía, a Miguel Castilla, para que les dé una explicación sobre los detalles de este decreto de urgencia que creemos son muy importantes. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. El segundo componente del programa de estímulo tiene que ver con la reactivación del fondo de garantía para los créditos a las MIPES exportadoras no tradicionales. Este mecanismo se utilizó de manera muy efectiva en la crisis anterior y se está reactivando. Esto consiste en garantizar hasta el 50% de los préstamos que reciben estas empresas si ven una caída en su demanda externa. Y el saldo actual permite apalancar recursos hasta por 1.500 millones de nuevos soles. El tercer componente tiene que ver con la creación de un fondo de preinversión para poder financiar estudios a nivel de perfil de prefactibilidad y factibilidad, especialmente a los gobiernos locales y regionales que no tienen recursos o que les faltan capacidades para llevar adelante estos estudios que son paso previo a la ejecución de obras. Este programa se administra conjuntamente con la PCM y el Ministerio de Economía y Finanzas y es un fondo por 100 millones de soles. El cuarto componente del plan que presentamos tiene que ver con el lanzamiento de un Plan Nacional de Mantenimiento de Infraestructura, al cual se le suman ya los 300 millones de nuevos soles que fueron aprobados en el decreto de urgencia anterior, que estaba focalizado en el mantenimiento de caminos. En esta oportunidad se otorga un crédito suplementario por un monto cercano a los 800 millones de nuevos soles para mantenimiento de infraestructura en una multiplicidad de sectores, viendo desde centros y postas médicas, entidades escolares, los hospitales militares, las fuerzas armadas, comisarías, proyectos de agua y saneamiento, carreteras vecinales y departamentales, y pequeños programas de regadío y agrícolas. Ese es el cuarto componente por un crédito suplementario cercano a los 800 millones de nuevos soles. El quinto componente tiene que ver con dotar de recursos también vía crédito suplementario por más de 200 millones de soles para completar el financiamiento de obras que están en ejecución y en particular aquellas que cumplan tres criterios. Unas que sean en áreas que no tienen recursos determinados, proyectos que estén en la zona de influencia del BRAE y otros proyectos que tengan una capacidad multiplicadora y reactivadora importante. Y por último, se están potenciando los programas que han sido recientemente creados en el Ministerio de Trabajo, de Empleo Temporal, con un crédito suplementario de 115 millones a favor de los proyectos Trabaja Perú, Programas Jóvenes a la Obra, Vamos Perú y Perú Responsable. En este sentido, se está propiciando la contratación de mano de obra, especialmente en el empleo de personas de manera temporal en proyectos de pequeñas obras públicas que se vayan haciendo con los gobiernos locales y regionales. Como comentó el primer ministro, este paquete de medidas conjuntamente con el anterior va a tener un impulso fiscal de un punto del producto, aún así vamos a terminar el año con un superávit superior al 1% o 1,5% este año y nos estamos antecediendo a lo que prevemos que va a ser un entorno menos favorable y tenemos la capacidad y el margen de maniobra para poder adelantar estas medidas. Con eso, yo quisiera destacar que dentro de todo este programa hay una parte que consideramos nosotros muy importante que este gobierno ha comenzado a focalizar, que es el trabajo de apoyo a los proyectos en el BRAE. Se están destinando aproximadamente 50 millones a proyectos de saneamiento, carreteras, obras pequeñas de electrificación, que van a ayudar justamente a llevar Estado a estas partes del país donde se libra cierto tipo de combate contra la lucha contra la extrema pobreza y sobre todo es una zona de dificultades con respecto al narcotráfico y al terrorismo. Entonces, estamos también implementando un apoyo importante a estas zonas. Estamos a disposición de las preguntas que pudiera haber con respecto a todas estas informaciones. Muy buenas tardes. Eduardo Rolindo Coyantes de RPP Noticias, presidente del Consejo de Ministros. Quisiera yo tocar un tema de coyuntura y conocer cuál es la postura del gobierno frente a la investigación que se ha iniciado al segundo vicepresidente, Omar Chejade, ya en el Ministerio Público y también, te parece, en la Comisión de Ética del Congreso. Bueno, muchas gracias por la pregunta. No la esperábamos, pero es muy oportuna. Esta posición nuestra es muy clara, muy tajante. El Ejecutivo ha estudiado, ha evaluado toda la situación. Nosotros coincidimos en la posición del Ministerio Público de abrir una investigación de oficios y así hubiera lugar. Respetamos esta autonomía del Ministerio Público de hacerlo. También entendemos que el presidente del Congreso ha anunciado que el congresista Omar Chejade se ha puesto a disposición de participar voluntariamente y en forma expedita, lo más rápido posible, en la Comisión de Ética para deslindar cualquier responsabilidad de todos los hechos que en este momento están siendo confrontados. El Ejecutivo guarda una autonomía completa en todo este tipo de investigaciones, incluido posiblemente la que entendemos que la Comisión de Ética del Congreso también va a realizar y son, digamos, poderes, tanto el Ministerio Público como el Congreso, autónomos y el Ejecutivo esperará la evaluación de estas comisiones investigatorias. Señor Ministro, buenas tardes. David Tolentino, Perú 21. Hace muchos años, por una situación similar, un Vicepresidente de la República renunció a su cargo. ¿Qué podría diferenciar en esta ocasión respecto a ese tema? Además, la Primera Dama, a través de un Twitter, ha dicho ¿por qué es tan difícil andar derecho? En clara alusión a este caso. Lo importante es que el país está exigiendo una posición del gobierno, espera que el Presidente salga a hacer un deslinde. Claro, ¿el señor Chejade va a continuar o no en el cargo? El señor Chejade va a continuar dentro de la representatividad que tiene y nosotros evaluaremos de acuerdo a lo que las comisiones en este momento están atendiendo, tanto el Ministerio Público como el Congreso, los resultados de todo este tipo de investigaciones. Señor Ministro, buenas tardes. José Santillán, de Diario del Comercio. Uno de los argumentos que ha hecho precisamente el señor Omar Chejade ha sido que se entrevistó con usted y que prácticamente usted lo entendió respecto al problema que está él enfrentando. Bueno, ¿es esto así, señor Ministro? ¿Usted se entrevistó con el señor Omar Chejade y lo entendió? ¿Cómo él señala? No, lo que ha ocurrido es que hace 48 horas yo he tenido una conversación con él y me ha puesto al día de lo que los acontecimientos sucedieron la semana pasada. Buenas tardes, señor Lerner. Fernando Llanos, de América Televisión. Señor Castilla, ¿cómo está? Dos preguntas en una sola. La primera, el presidente Ollantumala, ¿qué dice respecto a esta situación? Si es que la ha comentado dentro de este Consejo de Ministros hoy en Palacio de Gobierno. Si es que él tiene una posición o el Consejo de Ministros la puede expresar a través de usted, la opinión del presidente. Y lo segundo, usted como jefe del gabinete ha pedido al ministro del Interior, el señor Valdés, algún tipo de información o explicación, dado que cuando se dio la reunión habían tres efectivos de la Policía Nacional a altos mandos en actividad, entre ellos el hoy jefe de la policía. Sí, lo que puedo manifestar como jefe del gabinete es que hemos conversado con el presidente Ollantumala y la evaluación de la situación del congresista Omar Shejade es de respeto a las investigaciones, a las evaluaciones que hace el Ministerio Público y hace el Congreso. Una vez que ellas se pronuncien, nosotros también tendremos que hacer la evaluación necesaria sobre esos pronunciamientos y tomar las decisiones necesarias del caso. En cuanto al Ministerio del Interior, el ministro del Interior también ha solicitado un informe a las personas que han estado presentes en esta actividad extraoficial que se ha realizado. Premier, Rodolfo Olivari, para exitosas noticias. Algunos parlamentarios han señalado que la permanencia del señor Shejade en la vicepresidencia, de algún modo creería un poco de ingobernabilidad, pues ante una eventual salida del presidente Ollantumala al extranjero y asimismo una salida de la señora Marisol Espinoza, dejaría al país en las manos del señor Shejade. Yo quisiera simplemente que no adelantáramos juicios, está ya usted prejuzgando que ya está condenado el señor Marisol Shejade. Nosotros lo que estamos respetando son los debidos procesos, tanto en el Ministerio Público como en el Congreso. Si nos ponemos en esa hipótesis, le podría decir que son muy pocas las posibilidades de un segundo vicepresidente que ocupe la presidencia, en fin, y comenzar a hacer conjeturas. Nosotros no queremos conjeturar, queremos respetar la autonomía, tanto del Ministerio Público como de la Comisión de Ética del Congreso, para que la disponibilidad de esas evaluaciones nos den a nosotros visos de qué es lo que ellos juzgan, de lo que ha ocurrido en estos hechos. Señor Ministro, usted acaba de decir que se reunió con el señor Marisol Espinoza, en todo caso lo escuchó, lo que quisiera saber en todo caso es si usted respalda lo que él dijo o si le creyó en cuanto a lo que él sostiene. Bueno, tengo que creer a una persona que dice algo, no se puede justamente descreer a una persona. Ahora tengo que escuchar versiones o tenemos que escuchar versiones de todas las personas que han estado en este entorno de estas reuniones y por eso es que respetamos esa autonomía, tanto del Ministerio Público como del Congreso, de las investigaciones de la Comisión de Ética que se van a realizar. Premier Luis Velázquez de la República, permítanme insistir en el tema. El señor Chejade ha dicho que cuenta con el respaldo del presidente, que este le ha manifestado este respaldo en una conversación. Queríamos saber si esto es verdad. En esta conversación que usted ha tenido con el presidente, ¿él le ha dicho que realmente le ha respaldado al vicepresidente? Mire, nosotros respaldamos a todas las personas que están acompañándonos en este momento en el gobierno. En el momento que las evaluaciones de los resultados de las investigaciones que se realicen determinen otro aspecto que nosotros tendremos que resolver, les anunciaremos. Mientras tanto, siguen con el respaldo del gobierno. Eso no significa que con este respaldo nosotros a ojos cerrados no vamos a permitir que estas comisiones de evaluación hagan su trabajo respectivo y nosotros podremos adoptar la posición más adecuada políticamente. Lo que queremos manifestar, que el presidente Ollantumala también ha manifestado, que este aspecto que ha ocurrido no es un aspecto de ningún tipo de deterioro en la lucha contra la corrupción. Y si cualquier acto que pueda enlodar o que pueda dificultar o afrontar al gobierno en su camino hacia la lucha contra la corrupción, nosotros no cejaremos en tomar los acuerdos necesarios para ello. Pero no podemos prejuzgar, necesitamos que se juzguen, que se escuchen los argumentos de todas las partes y luego de ello determinar una posición frente a estos hechos. Señor Ministro, entre tanto, ¿cuál debería ser la postura del señor Chajade? ¿Debe permanecer en el partido? ¿Debe ser apartado temporalmente? Porque una de las banderas de este gobierno fue la lucha implacable contra la corrupción. Entonces, ayer el señor Peláez ha dicho que esta investigación va a demorar 75 días y hasta eso la cosa, como se dice en criollo, se enfría. ¿Dónde está la política anticorrupción de este gobierno? Y si usted, a título personal, ¿lo respalda o no a Chajade? Señor Chajade, les vuelvo a transmitir lo que les he vuelto manifestando en esta conferencia de prensa. El señor Chajade continúa en su labor de congresista, en su labor de segundo vicepresidente de la República. Una vez que todas estas evaluaciones en el Ministerio Público, como en la Comisión de Ética del Congreso, determinen si ha habido o no ha habido algún típico tráfico de influencias o lo que fuera de terminarse en estas comisiones, nosotros adoptaremos las posiciones necesarias frente a estos actos. Señor Lerner, una pregunta más. ¿Existe algún consejo o alguna indicación a los integrantes del Ejecutivo, a los ministros, a los vicepresidentes, en cuanto a estas reuniones no oficiales, al TIN o al tacto que hay que tener con estas reuniones no oficiales o a posibles lobbies que se puedan dar? Sí, muy agradecido por la pregunta. Esto nos ha llamado justamente a una profunda reflexión a todos los miembros del Ejecutivo a cómo participar y en qué forma participar en este tipo de reuniones. Indudablemente hay la transparencia de los portales en la cual todos los miembros del Ejecutivo tienen la obligación de transmitir a la opinión pública con quién se reúnen y para qué se reúnen. Y estos son los portales de transparencia que ustedes tienen todo el derecho de conocerlos. Otras actividades extra del lugar donde estamos ejerciendo nuestra función pública deberían ser normalmente transmitidas y ser las públicas, justamente porque estamos en una actividad pública en el país con respecto a todas estas actividades. Y eso es lo que estamos recomendando, que se den a conocer con qué personas uno conversa, con qué personas uno tiene entrevistas, en fin, para que la opinión pública conozca que no hay ningún tipo de actividades ilícitas que puedan estar cometiendo. Además de eso, estamos trabajando en la Secretaría de Gestión Pública un código de ética del funcionario público. Este código de ética esperamos que en los próximos 15 días lo podamos tener al día. Y aquí yo quisiera señalar también que es muy importante no solamente, digamos, la función pública ejercerla como tal, sino que ustedes como medios de prensa, como ya lo ha dicho en la oportunidad de la sociedad interamericana de prensa del presidente Ollantumala, digan con claridad cuáles son las mejores críticas que le puedan hacer al gobierno para corregir cualquier tipo de error y cualquier tipo de investigaciones que ustedes lleven adelante quedan pues en total libertad de hacerlo para que estas sean corregidas si se cometen algunos errores en nuestra gestión pública. Premier, sobre el tema, sobre el anuncio que usted ha hecho de la creación de este nuevo ministerio, por favor, si hay algunas precisiones, ¿cuándo se lanza el proyecto, se envía al Congreso, qué presupuesto va a manejar, en fin, algunos detalles? El lanzamiento del Ministerio de Inclusión Social, como repito, es el día viernes en la ciudad del Cusco. Este ministerio se va a encargar de los programas básicamente de inclusión social, como son Juntos, Pension 65, Foncodes, Proona, Cunamás. Estos programas, sobre todo el de Juntos y el de Pension 65, están listos a ser lanzados en el medio de noviembre. Entonces, esperamos comenzar ya a, digamos, a actuar operativamente. No significa que vamos a organizarnos, sino ya a comenzar a hacer los pagos de dinero, trasladar las transferencias de dinero a los beneficiarios de estos programas, especialmente, como vuelvo a repetir, de Juntos y de Pension 65. Entonces, vamos a hacer el lanzamiento el día viernes y probablemente entre noviembre y diciembre estaremos ya operando estos programas con los beneficiarios de ellos, tanto Pension 65 como la ampliación del programa Juntos. Premier, buenas tardes. Sobre este anuncio que han dado ustedes de que el Consejo Descentralizado se realizaría este viernes, ¿qué temas se van a tratar en este? Bueno, en este Consejo Descentralizado vamos a escuchar la opinión del gobierno regional y de los 13 gobiernos provinciales del Cusco con respecto a las necesidades que tienen ellos. Estamos llevando también todo lo que está programado en el presupuesto del próximo año para la región Cusco y seguramente se también tomarán algunas decisiones que me imagino serán las que después de haber escuchado a los diferentes alcaldes y al gobierno regional se tomarán en el mismo lugar el día viernes. Ministro, buenas tardes. Yo quería saber si puede adelantar quién va a estar a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, dado que el señor Lerner, perdón, el señor Burneo ha dicho que no va a ser el ministro. Sí, esto, digamos que hoy día no les podría dar la primicia, pero el viernes ustedes la van a conocer de la ciudad del Cusco. Bueno, muchas gracias y esperamos que estas respuestas les hayan satisfecho y creo que lo que debemos tener todos en consideración, que las puertas abiertas de este gobierno es que son transparentes, nosotros no blindamos a nadie que haya cometido errores, que no haya seguido un código de moral o ética, que son los principios fundamentales de la campaña del presidente Ollantumala, en que la lucha contra la corrupción es uno de los ejes centrales de este gobierno y a eso nos vamos a abocar. Y agradecerles nuevamente por toda la cooperación que tienen los medios de prensa en que esto se lleve así. Creemos que todo lo que ustedes han colaborado y seguirán colaborando nos servirá para poder rectificar errores y poder programar nuestras actividades en la mejor forma posible. Muchas gracias. Muchas gracias, la conferencia ha concluido. Gracias. 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 Gracias.